¡Chico! En el fondo el gas, en pie de guerra Una gran retención, hace un tapón de todo el centro Nervios a flor de piel, super tensión, peligro de rebelión ¡Chicos, chicos, chicos, barbes y agresivos! Pobres chicos, neuróticos perdidos ¡Chicos, chicos, chicos, barbes y supertivos! ¡Sorprendidos en cristipos domingos! Duro boxeador, un solo punch y me fulminas Tímido bailarín, haz un approach Y me conquistas Soy fácil de abordar Con poco más de una sonrisa Dejo de funcionar En cuanto osas, me flechan el corazón ¡Hey! ¡Chicos, chicos, chicos, superdivertidos! ¡Fuerza, chicos! ¡No todo está perdido! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Cartones, superdivertidos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos, barbes y agresivos! ¡Pobres chicos, neuróticos perdidos! ¡Chicos, chicos, chicos, barbes y supertivos! ¡Sorprendidos en cristipos domingos! ¡Chicos, chicos, chicos, superdivertidos! ¡Fuerza, chicos! ¡No todo está perdido! ¡Nos vemos, chicos! ¡Aha condenada todo esto! ¡